Vamos a bailar, comenzando suavecito con la mano, parante, 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 parante Ya no pindía un beso, no va a terminar La paz te hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Que mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te vienes en la cama, que no es viajante, se va a atrasar Mamita, tú no, no me haces prima Quiero explicar, si te amadita, te pongo una roca Palabras como tú, que hay adentro a algún lugar No puedo estallar, no quiero estar tranquilo Eso sí pasó, una desolación Soy como un lamento, lamento bolivianos Un día en caso, eso va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota Y yo te amaré, te amaré Nena no te vienes en la cama, que es que se va a atrasar Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Oh, it's just to find a life like life You'll see before Before, before to be alive You'll see before Before, before To be alive 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 You can be alive Go! You can find so much That it's just to find a life like life Shit, it's all known To be alive You'll see before ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!